Gente, ayer vimos los mejores MC Box to Box por rango de precio en este AFC 24 y hoy le toca el turno a los centrales. Ojito con este vídeo porque es brutal, es una lista tremenda y hoy vamos a ver por aquí por el canal los mejores defensas centrales de AFC 24 por su rango de precio. Déjate un like, vamos a intentar que el vídeo llegue a 333 likazos y si te suscribes al canal, oye, ni tan mal, ahí abajo tienes un botón y es gratis. Así que venga, dale. Ojo chicos, porque USE Bemba y se la ha vuelto a sacar. Esta vez en AFC 24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y señores, empezamos con una carta que cuesta solo 70.000 monedas y es que en el día de hoy la lista es espectacular. Vamos a ir desde cartas baratísimas. La primera es de Janko que cuesta solo 70k y acabaremos con el central que para mí, pues evidentemente, es el mejor del juego. Ok, como siempre, añadir vosotros mismos ahí abajo en los comentarios algún central que yo me haya podido dejar fuera. Y empezamos con este David Janko, 70.000 monedas. La verdad que es un centralazo, metro 88, índice de trabajo normal alto. Un jugador que además tiene una fuerza de 96, salto de 98 y como vemos los números defensivos están bastante bien. 92 en robos, 93 en entradas, 90 en intercepciones. Sobre todo, algo que destaca en este Janko es que también es súper rápido. 91 de punta, 88 en aceleración. Y además, chicos, uno de los mejores playstyle del juego. El mejor playstyle a nivel defensivo 100%, el del mapache. David Janko cuenta con el del mapache, cuenta también con el de los autoblocks y además tiene el del cabezazo potente. Encima, chicos, en plata tiene tanto aéreo como balones largos, pasos largos para ese desplazamiento y esa salida de balón. Así que la verdad que por 70.000 monedas está muy bien. Seguimos, chicos, con uno que ha pasado bastante desapercibido, el señor Jean-Claire Todibault. Y no me extraña que haya pasado desapercibido porque no tiene mucha media y porque no tiene el mapache, ¿vale? Creo que son dos cosas que a la gente le ha tirado bastante para atrás. Pero hablando de que el tío cuesta solo 80K, pues cuidado, metro 90, índice de trabajo normal alto, perfecto para un defensa central. Un tío que tiene 93, nada menos de punta, una exageración con 88 en aceleración. Y luego, como veis, hay gente que dice que no tiene físico. Cuidado, 95 de fuerza que está muy, muy bien para este Jean-Claire Todibault. Además, un salto espectacular de 99 y luego a nivel defensivo, cuidado, porque tiene 92 en intercepciones, 92 en robos. La verdad que está bastante bien. Además, unas reacciones muy buenas también de 91 con pase corto de 93, pase largo de 84. Buena salida de balón, muy bueno a nivel defensivo, bastante rápido, una fuerza brutal. Así que, chicos, muy interesante Todibault. Es verdad que le falta el mapache, como hemos comentado, pero bueno, como veis, tiene leñero y autoblocks en playstyle plus, que son dos playstyle que, la verdad, están bastante, bastante bien. Y además, tiene el de cabezazo potente. Además, para la salida de balón cuenta con pase largo y cuenta también con pase de empeine. Por lo tanto, chicos, creo que la opción Todibault no está mal. Chicos, seguimos con Toby Alderbeier. Si a mí me preguntas por un jugador barato en la posición de central, se me viene a la cabeza este tío. Vale, son 180.000 monedas. Es verdad que ya subimos un poquito el precio, pero también subimos muchísimo la calidad que nos va a dar este tío in-game. En fin, metro 86, índice de trabajo normal alto, 4 de pierna mala. Ojo, porque la salida de balón que tiene este tío es descomunal. Además de que tiene unas reacciones de 99. Es que, de verdad, se mueve muy bien. O sea, se mueve muy bien. Es un jugador que a mí me ha gustado mucho cómo sale con el balón. Encima, pase corto de 93, pase largo de 99. Y luego, a nivel defensivo, que voy a hablaros de este tío. 95 en intercesiones, 93 en robos, 97 en capacidad defensiva. Además, con una fuerza brutal de 97 y un salto de 95. Además, súper rápido, con 93 de punta. Ojo, la aceleración la tiene 83. Se lo vamos a reforzar sí o sí con sombra. Los playstyle, chicos, pues bueno, tiene en dorado el del mapache. Que es, ya digo, el que más nos gusta siempre a todos. Tiene también el cabezazo potente. Y luego, como veis, cuenta con aérea. Pase de empeine, pase largo para la salida de balón. Incluso también tiene el playstyle plus de bregar. Que yo, este año, no lo estoy utilizando tanto. Pero la verdad, chicos, que Toby Alderbeier, el por 180.000 monedas, es un regalazo. Y seguimos, chicos, con una carta muy interesante. Lucas Hernández, además de que te puede venir muy bien por temas de química, ya que es francés del PSG y tal. Además de todo esto, tenéis que tener en cuenta que este sí que cuenta con el playstyle plus del mapache. ¿Subimos el precio? Sí, pero a 250.000 monedas, que tampoco me parece un precio exagerado para el central francés del PSG. Porque, como veis, normal alto el warrate, 1.84m su estatura, 4 de pierna mala. Jugador que, bueno, pues la verdad, a mí me parece muy, muy bueno. Es verdad que le puede faltar un pelín de fuerza, que la tiene en 90. Pero compensa con esa agresividad brutal de 98. Un salto de 97. Y todo en defensa por encima de 90. Destacando sobre todo los robos de 94. Además, como veis, reacciones de 96, que también está muy bien. Y pase corto de 92. Un muy buen jugador, Lucas Hernández. Y encima, como digo, tiene todos los playstyle defensivos, chicos. Y cuenta con el mapache y las barridas en dorado. Que son dos playstyle que juntos, la verdad, que funcionan muy, muy bien. Y a mí me gusta muchísimo este combo. Vale, chicos, por 250.000 monedas, centralazo. Y chicos, toca hablar del mazado de Nico Schlottenberg, ¿vale? Que, bueno, pues con esa celebración, la verdad que mucho carisma la carta. Pero aparte de eso, va muy bien. 350.000 moneditas, metro 91. Yo es un jugador que, la verdad, que quería sacarlo. Los tops de la Bundesliga no tuve la suerte. ¿Lo llevaría de titular? Pues estaría ahí con Alderweirel, que lo estoy llevando de titular. Como digo, por mucho que sea una carta barata, es que va muy bien. O sea, francamente, ese Alderweirel os lo recomiendo 100% calidad-precio. Pero bueno, por 350.000 moneditas, pues este Nico Schlottenberg también va muy bien. 90 en aceleración, 87 de punta. Luego tiene números defensivos todo por encima de 90. Sobre todo destacamos los robos de 95, brutal. Luego, fuerza de 93. Además, un salto de 97. Y este, chicos, también cuenta con el mapache como playstyle plus. Tiene aéreo en plata, que en un defensa central está muy bien. Tiene casi todos los playstyle defensivos. Y luego cuenta también con el cabezazo potente como playstyle plus. La verdad, chicos, que Schlottenberg, pues es muy buena opción. Sobre todo para gente que lleve Bundesliga. Y ojo, chicos, porque aquí la cosa se pone interesante, ¿vale? Porque esta Wendy Renard yo creo que está muy infravalorada. Seguramente porque mucha gente piensa, hoy una mujer de central. Ya, pero es una mujer que mide metro 87. Es una mujer que tiene un tipo de cuerpo que le ayuda muchísimo a defender. Y encima, el triple playstyle plus que tiene Renard seguramente es una de las mejores combinaciones que hay para un defensa central. Bueno, ¿qué os voy a decir, no? Tiene aérea el mapache y tiene autoblocks, que ahora lo vamos a analizar. Pero vemos primero los numerazos de esta Renard. 88 en aceleración y punta está bastante bien. Si es verdad que podría tener un poquito más de ritmo. Pero bueno, podemos reforzarla con sombra o con lo que queramos. Porque a nivel defensivo, ya os digo que prácticamente, quitando las entradas que las tiene en 87, es perfecta. 96 en intersecciones, 98 en robos, 99 en cabezazo, 98 en capacidad defensiva. Además, con unas reacciones brutales de 95 y encima una fuerza descomunal de 97. Es verdad que no tiene un salto exagerado, lo tiene en 85. Pero como hemos comentado, tiene el playstyle plus de aérea. Y chicos, cuenta también con el mapache y los autoblocks. Así que chicos, Renard, por solo 480.000 monedas, es una cartaza muy infravalorada. Y evidentemente, súper recomendable. Y bueno chicos, aparece también por aquí Julescone D. Esta carta tiene algunos pros y algunos contras. Ahora lo vamos a comentar. Seguramente alguno de vosotros ya ha hecho el SBC. Muy bien hecho, es un muy buen SBC. De hecho, eso es uno de los pros de la carta. Son 500.000 monedas, pero lo puedes ir haciendo poco a poco con mejora. No sé qué, lo vas crafteando. Perfecto. Te va a salir mucho más barato que otros centrales que hemos visto en la lista. Y yo te animo a que si estás haciendo muchas mejoras y tal, pues oye, si quieres meter esas medias en algo, vete a por Conde si necesitas un central. No te hagas íconos, héroes y tal, que luego ya sabes que no te toca nada. ¿Vale? Y luego vienen los lloros. Conde, bueno, ¿qué tiene de malo? Hombre, la fuerza de 90, ¿vale? Con una estatura de metro 80. Evidentemente, hay centrales que en este aspecto le van a ganar. Evidentemente, una de Renard va a ser superior en el apartado físico. Un Alderbeirel también. Incluso, bueno, Slottenberg, Lucas. No tiene tanta fuerza y no tiene mucha altura. Esto es la pega de Conde. Evidentemente, lo bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, el ritmo. 93 en aceleración, 91 en punta. Súper rápido. A nivel de movilidad, se va a mover bien. En unas reacciones de 95, brutal. El pase corto es buenísimo, de 97. Y luego, a nivel defensivo, también es muy bueno. Es verdad que no va muy bien. O, por lo menos, no tiene mucho cabezazo. Ahora hablaremos del tema del juego aéreo. Porque tiene salto de 99. Que por aquí compensa un poquito el tema de la altura. Pero, además, chicos, a nivel defensivo, tiene robos de 94. Intercepciones también de 94. Entradas de 92. Es muy bueno, muy seguro atrás. Entonces, bueno, pues ya te digo. Si vas a ir crafteándolo poquito a poco, al ser un jugador que está disponible en SBC, puedes hacerlo. Sin ningún problema. Es bastante recomendable. Y, chicos, la otra pega es que no tiene el mapache y tampoco tiene aéreo. Ni siquiera en plata. Entonces, por mucho que tiene 99 de salto, si le pilla un delantero alto, pues lo va a castigar. Obviamente. ¿Vale? Por mucho que tenga, ya digo, salto 99. Otra cosa es que tuviera aéreo, al menos en plata. Pero si le pilla algún delantero con aéreo, pues, evidentemente, va a ganarle la partida con mucha más facilidad. Pero ya os digo, quitando el tema del juego aéreo, si lo ponéis al lado quizá de un central más alto y demás, pues lo podéis llevar sin ningún problema este Conde. ¿Vale? Además, como os digo, tiene leñero, tiene barridas y tiene autoblocks. Me parece un triple Playstyle Plus muy bueno, pero es verdad que al menos mapache, aunque hubiera sido en plata, pues le hubiera venido bastante, bastante bien. ¿Vale? Pase de empeine y pases largos, que le vienen bien para la salida de balón. Y ojo, porque tiene el paso rápido, el del cohete, para cuando queráis salir corriendo con Conde desde atrás. Mucha gente, por cierto, pregunta para lateral derecho. Para lateral derecho no lo veo para nada. ¿Ok? Vale. 91 de punta, casi junio, un lateral, no. Seguimos, chicos, con Salivá. Y es que en centrales de la Premier, calidad-precio de los mejorcitos, sin duda. Índice de trabajo normal alto, una estatura brutal de metro 93. Y, evidentemente, como ya sabéis, un central que destaca, porque tiene una velocidad punta bastante alta de 91, una fuerza de 93, una capacidad a la hora de robar el balón buenísima, porque tiene robos de 96, con capacidad defensiva de 94, y entradas de 93. Es un tío que va muy bien abajo. Además, cuenta con triple playstyle plus, muy top, ya que tiene barridas, mapache y anzuelo. Chicos, en Premier League, calidad-precio de lo mejor, ¿vale? Este Salivá cuesta ahora mismo 550.000 monedas. Yo lo llevo de titular y es brutal. Y, chicos, seguimos con Marquinhos, un de Tots Moments, que lo tuvimos disponible durante los Tots de la Ligue 1, una carta brutal, con índice de trabajo normal alto. Es cierto que le falta, como en el caso de Koundé, un poquito de altura y en el apartado físico, como vemos, pues también tiene fuerza 90. Claro, ahora diréis, bueno, pues entonces no merece la pena pagar 630.000 monedas. A ver, en el tema Marquinhos hay algo que está clarísimo y es que, a nivel defensivo, sí que tiene una capacidad buenísima de robar el balón, ¿vale? De hecho, lo tiene todo por encima de 94. O sea, que tiene números, para mi gusto, mejores que los de Koundé. Además, algo que sí tiene Marquinhos es el Playstyle Plus del Mapache, que ahora lo vamos a analizar, ¿ok? También tiene una punta de 92 muy buena. La aceleración, sí es cierto que podría superarle un pelín Koundé, pero como digo, chicos, los Playstyle, evidentemente, son una auténtica locura, ¿vale? Tiene el de Lanzolo y tiene el del Mapache como Playstyle Plus. Los dos me parecen muy, muy top. Además, cuenta con autoblocks y cuenta con leñero. Y luego, ojo, porque para la salida de balón, muy top, ¿eh? Tiene el del pase de empeine como Playstyle Plus y también pases largos. Además, Marquinhos sí que cuenta, al menos en plata, con el Playstyle de Aérea. Así que, gente, por 630.000 monedas, me parece una opción bastante buena la del señor Marquinhos. Y bueno, chicos, vamos ahora a hablar de Antonio Rudiger, un jugador que a mí me parece espectacular, me parece un centralazo de locos. Solo le voy a poner una pega y es que no tiene Playstyle Plus del Mapache, ¿vale? Ya os lo tengo que ir avisando porque a estas alturas es algo que hace que yo creo que la carta tenga mucho más valor, ¿vale? Porque ya digo que es, para mi gusto, uno de los mejores Playstyle. También es verdad que Rudiger compensa eso porque tiene tres Playstyle Plus que los tres son muy buenos. Si lo sabéis utilizar, bueno, dos de ellos son más automáticos, pero el de las barridas es un Playstyle Plus que si lo sabes utilizar es una auténtica locura. Este Rudiger, chicos, cuesta 660.000 monedas, la verdad que no tiene un precio excesivamente alto y como veis tiene 99 de velocidad punta, ¿vale? Es algo que destaca muchísimo en Rudiger. Aún así, yo recomiendo que le pongáis sombra porque la aceleración es un poco más baja, le va a costar un pelín más arrancar, pero esa punta de verdad se nota demasiado in-game. Luego, a nivel defensivo, es verdad que le puede faltar un poco en intercepciones, que las tiene en 91, las entradas en 92, por eso os digo que directamente colocarle sombra, ¿vale? Sin ningún tipo de problema porque a nivel físico es un animal 96, tanto en salto como en fuerza como en agresividad, una locura. Y además, este Rudiger tiene buenísima salida de balón, pase corto de 95, pase largo de 97 e incluso tiene unas reacciones muy buenas de 93. Vemos los Playstyle del jugador, chicos, como veis, cuenta con Aerial en dorado, cuenta también con los autoblocks y tiene, como digo, el de las barridas, que si lo sabes utilizar pues está bastante bien, ¿vale? Tiene además en plata anzuelo, leñero, pases largos e incluso le han plantado el de zapatazo que ya sabéis que Rudiger cuando se incorpora pues a veces tiene ese disparo potente, ¿no? Así que gente, muy top la carta de hecho, mira, potencia de tiro 99 y no son 99 que no lo hemos comentado, pues igual en algún córner o algo te puede hacer algún gol, ¿vale? Chicos, muy top este Rudiger por 660.000 monedas. Y chicos, ahora hablamos del señor Bisek y es que por 680.000 tenéis un centralazo espectacular. Encima este tío, esta es la carta tal cual que puedes comprar en el mercado, pero encima esta carta la gente que lo tiene intrans y tal lo ha ido metiendo en alguna que otra Evo y la verdad que se queda increíble, ¿vale? Se queda increíble. Aún así, la carta tal cual está en el mercado ya me parece espectacular. Tiene algo Bisek que no lo tienen otros centrales y es que mide metro 96, ¿vale? La estatura que tiene es una auténtica locura para defender balones por arriba. Además, como vamos a ver, tiene salto de 99, fuerza de 99 y cabezazo de 96. Imagínate la pedazo de bestia. Colocarle sombra, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las entradas y las intersecciones las tiene un poquito bajas, aunque la verdad que roba muchísimo valor. Los robos de 95 son espectaculares. Fijaos el regate, chicos. A pesar de ser tan alto, no se mueve nada mal. Unas reacciones de 93, control de balón de 94. Bien, pase corto de 99 brutal, pase largo de 94 que también está genial y luego el ritmo muy bueno, chicos. 91 en aceleración, 90 en punta, ¿vale? Los playstyle, pues es verdad que le falta el mapache, pero Bisek compensa muchísimo con lo que ocupa en el campo. Una barbaridad, ¿vale? Compararlo con versiones tochas de Van Dijk que os vengan a la cabeza, pues eso es un poco este Bisek que además cuenta con aérea en plata, con leñero, con cabezazo, con pase largo. Buenísimo, chicos. Cartaza de locos. Y chicos, nos quedan tres cartas, ¿vale? Dejadme abajo en los comentarios si me he dejado alguno importante que seguramente sí porque hay muchísimos centrales muy buenos en este momento en el juego. Y chicos, ahora sí, vamos a ver ya las tres últimas cartas del vídeo. Te recuerdo que tienes que estar suscrito, ¿vale? Que es gratis, no te cuesta nada y oye, yo te lo agradezco de corazón. Dale al botón que es un clic. Corre. Chicos, Río Ferdinand, ¿de acuerdo? Evidentemente no podíamos dejarlo fuera de la lista. Sigue siendo un muy buen central, sigue siendo un central espectacular. Está costando 1,3 millones. Bueno, podéis probarlo si queréis. La verdad que a mí es un central que cuando lo he probado me ha gustado muchísimo. Creo que hay centrales actualmente que son un poquito superiores, pero, claro, el tema de que sea icono pues te ayuda con la química. Si estás buscando un central icono desde luego creo que es el mejor, o sea, ahí no hay duda. Maldini, que es otro icono que tiene una versión muy buena de central, creo que se queda muy corto por el tema de la fuerza y demás. Entonces, sigo recomendando este Ferdinand, sobre todo para gente que necesite iconos, ¿vale? Y creo que todavía está activo el SVC. Entonces, si también estás pensando en, bueno, pues me voy a hacer tal, no es mala opción, ¿vale? Sigue siendo muy bueno. 91 en fuerza que es verdad que podría ser un poquito superior a estas alturas. Luego, como veis, a nivel defensivo una bestia porque lo importante lo tiene muy alto las intersecciones en 92 robos de 94. Evidentemente, como ya he dicho, hay centrales que son superiores en este punto y el ritmo 88 en aceleración 86 en velocidad punta. Sigue siendo muy buen central, creo que actualmente hay centrales que calidad-precio son mejores, pero también te recuerdo que lo tienes en SVC y que te lo puedes ir crafteando poco a poco por si no quieres fichar ningún jugador y te quieres hacer este Ferdinand. Es una buena opción. También ocurre lo mismo con Lucio, aunque creo que Lucio sí que se ha quedado ya un pelín más atrás, ¿vale? Que esté Ferdinand. O sea, si me preguntáis, entre Lucio y Ferdinand me iría a por el inglés. Los Playstyle, chicos, el doble Playstyle Plus me gusta mucho. Tiene barridas y tiene mapache. Ya os digo que me parece una combinación bastante buena. Y luego tiene aérea, tiene cabezazo, tiene leñero, ¿vale? O sea que bastante bueno, chicos, este Ferdinand por 1,3 millones. Si queréis hacerle SBC, todavía está disponible, así que adelante. Y chicos, ahora vamos a hablar de una auténtica leyenda. Tenemos aquí a Sergio Ramos, el jugador de camas, una auténtica bestia. Le han puesto buenos Playstyle, le han puesto unos números defensivos de locura y evidentemente eso hace que la carta cueste nada menos que 1,4 millones de monedas. 1,84 metros para este Sergio Ramos. Sí es cierto que le puede faltar un pelín de velocidad punta, pero tiene muy buena aceleración y eso se nota un montón. 90 en aceleración, 86 de punta. Además, pase largo de 98 brutal, pase corto de 95 también muy bueno. Ya sabéis que incluso para los penaltis tiene 99, como es lógico en este Ramos. Unas reacciones buenísimas de 98 y a nivel defensivo una bestia, 96 en intersecciones, 94 en entradas, 95, perdón, en entradas, 94 en robos. Una fuerza de 95 brutal con agresividad de 99 y encima por arriba, chicos, ya sabéis que va a ir increíble, 99 tanto en salto como en cabezazo y además cuenta con cabezazo potente como Playstyle Plus y tiene también mapache y barridas. Además, gente, tiene todos los Playstyle defensivos y también el de Aéreal. Así que, chicos, de verdad, muy buena opción este Sergio Ramos. Es verdad que está ahora mismo por 1,4 millones de monedas, pero la verdad que yo ando haciendo mejoras como loco y me encantaría tener a este tío en mi equipo. Y chicos, terminamos la lista con el mejor central del juego. No podía ser otro que el señor Virgil Van Dijk, carta que cuesta 7 millones de monedas, pero la verdad, chicos, que merece 100% la pena. Es el mejor central del juego. De hecho, no sé si va a haber un central mejor. Entiendo que, a lo mejor, justo cuando quede ya, no sé, un mes de juego, estemos en julio, pues a lo mejor, pues sí que nos colocan ahí alguna carta mejor, pero, pero, es una auténtica pasada, es una auténtica pasada, chicos. Metro 93, índice de trabajo normal alto, un central espectacular, con 97 nada menos de punta, 85 en aceleración, tiene buena salida de balón, con reacciones de 99 brutal, pase largo también de 99, y como veis, chicos, a nivel defensivo no vais a encontrar, yo creo, ninguna carta tan diferencial como este Van Dijk. 99 de robos, 94 en entradas, 96 en intersecciones, con 98 en capacidad defensiva y a nivel físico espectacular, con fuerza de 99, salto también de 99 y una agresividad de 95. Playstyle, chicos, tiene todos, todos, todos los defensivos y evidentemente, el mapache es su Playstyle Plus. Además, tiene también el de bregar y tiene el de los pases largos para la mejor salida de balón posible a nivel, ya digo, pases largos y demás con este Virgil Van Dijk. Señores, es verdad, que cuesta 7 millones de monedas, pero si queréis, el mejor central de todo el juego, este es. Y gente, llegamos al final, eso ha sido todo en el día de hoy, la verdad que es una lista súper completa, si me he dejado algún central, recuerda, ahí abajo en los comentarios, siéntete libre y puedes recomendar tú mismo a la comunidad cualquier central que a ti te guste, que estés utilizando y te parezca muy, muy top. Señores, por mi parte nada más, os dejo un botón por aquí para que os suscribáis totalmente gratis con un solo clic aquí al canal. Os dejo el vídeo de ayer, por favor, pasaros el de los MCs, para ver qué mediocampo debéis llevar en vuestro equipo, ahí lo tenéis, y por aquí otro vídeo que hemos subido recientemente al canal. Señores, nos vemos como siempre mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.